Ya en Bluefields caen las primeras lluvias, anunciando la época lluviosa. Mayo para los costeños significa todo un mes de agradecimiento por las lluvias que caen y fertilizan la tierra, dando vida a los frutos. En Bluefields, el comité organizador que preside la alcaldía de Bluefields e Intur, en una conferencia de prensa, dieron a conocer todo el calendario del mes de celebración. Vamos a iniciar esta fiesta de mayo a partir del sábado, haciendo una vigilia y al mismo tiempo dándole la bienvenida también a la fiesta de mayo y también lo que es el Día de los Trabajadores. Y después de eso vamos a iniciar a partir del día lunes con el arranque oficial de la fiesta en uno de los barrios tradicionales como es el barrio de Umbanda. Debo decir que en este año, como los años pasados, en cada barrio de Bluefields se va a celebrar el día, se va a celebrar el Palo de Mayo. Y lo que hicimos fue que tuvimos la reunión con los gabinetes, los CLS, se hizo la escogencia aleatoriamente. El día de hoy todos los barrios tienen definido la fecha que les va a corresponder la fiesta en su barrio. También vamos a tener la participación de los estudiantes mediante como una liga del saber, porque los estudiantes deben de manejar la historia del Palo de Mayo. Vamos a tener competencia también de murales, el mural más alusivo a la fiesta de mayo. Vamos a premiar al Correo de Umbanda. También vamos a tener lo que son las coronaciones de Miss Mayo, también la coronación de Miss Mayita. Las niñas también tienen derecho a participar. Y también vamos a tener este año la competencia, ¿verdad?, de la mejor composición de la música del Palo de Mayo. Vamos a premiar como hemos venido haciendo estos últimos años. Este año también vamos a tener la amenización del conjunto de dimensión costeño, que el año pasado nos visitaron y la población nos dijo, pues fue un éxito y la población le está pidiendo este año. Por lo tanto, este año vamos a tener de invitado especial a Dimensión Costeña y la nueva compañía, que también es un grupo que toca bastante y mucho lo que son los Palo de Mayo y la música reggae, la música caribeña. Entonces van a ser invitados especiales. También vamos a estar participando, los compañeros van a estar participando en lo que es la competencia de veleros, como hemos tenido todos los años, ¿verdad?, en compañía con la señora Miss Lovet, que siempre ha estado al frente de esta actividad. Esta actividad se va a continuar este año. Vamos a premiar a los veleros que llegan en primer lugar. También vamos a estar con el día final, que va a ser el Tulululu. Ese día va a ser amenizado también por dimensión costeña. Hay que ver que este año el Tulululu va a iniciar de Punta Fría o Capuchín y alternar en el barrio de Olván. Y con eso vamos a culminar lo que son las fiestas de mayo. En Bluefields, como en todo el Caribe, se preparan diversas actividades para conmemorar la mayor cultura y tradición que identifica al pueblo cuyol y que celebran en unidad todos los costeños. ¿Qué significan estas fiestas para la población? Yo creo que la celebración de las fiestas de mayo, como te digo, es la identidad de un grupo étnico, es la tradición y la cultura. Y creo que por eso queremos mantener un lema para la celebración que es Backover Roots, de ver anteriormente cómo se celebraba y con qué podemos rescatar para que ir promoviendo y que nuestra nueva generación también vaya conociendo y respetando la celebración de las fiestas de mayo. Porque normalmente decimos mayo y mucha gente cree que mayo es ese baile estambótico que hacen, pero sabemos que es más allá, es la raíz, es la identificación y la costumbre y las tradiciones de un pueblo que necesitamos rescatar, necesitamos ir promoviendo e inculcando a nuestras nuevas generaciones, especialmente en nuestra ciudad de Bluefield, a nuestros hijos y a los que vienen detrás también. Lo más importante de esta fiesta, de esta actividad, es que los costeños se apropie de esta actividad, que los costeños la celebramos en paz, tranquilidad y en armonía sobre todo, porque eso es lo que queremos, esta fiesta la queremos celebrar con alegría, con entusiasmo, a como somos los pueblos costeños y costeñas. Alcaldesa, usted como municipalidad, ¿qué significa estas fiestas como municipalidad? Bueno, estas fiestas para nosotros son muy importantes, porque es la fiesta en la cual nos damos a conocer, nos identificamos a todo Nicaragua y fuera de Nicaragua. Sabemos que esos días también viene gente de afuera, viene muchos turistas a participar en esta actividad. Back to our roots, o regresando a nuestras raíces, es el lema de las fiestas de mayo. Desde Bluefields, Neida Dixon.